Le voy a mostrar cuando más antes acarriamos el agua en este bidoncito. En vez del agua ahorita para mostrarle vamos a echar piedras. Para ver el peso, cuánto era el peso que nosotros los carriamos en nuestras cabezas. Antes de llegar el proyecto del agua, acarriamos el agua, verdad, 100 bidones en unas cabezas. Trepábamos unas cuestas ahí, verdad, porque los pozos los quedaban muy largos. De traje del agua los estábamos los 30 minutos, ida y vuelta. Acarriamos el agua dos veces al día, por la mañana y por la tarde. Padecía bastante el dolor de cabeza, el dolor de las espaldas. Espero también, verdad, no hacer nuevamente este recorrido juntamente con mis compañeras de mi comunidad y que esto no vuelva a suceder. ¡Gracias por ver el video!